No está apuntado Él jugó ahorita con Dani Oye y Xavi Y Frit y Gamal Acá ¿Ustedes jugaron? No ¿No vino? No lo pude descalificar Es que aquí no me deja descalificar Mira un ejemplo Che que hasta abajo en la vía Esto es lo de loserside round 2 pero no lo he entendido El otro lado es el otro lado Lo que es muy parecido Lo he quedado Es muy bueno Tienes que ser el rey Vamos a empezar a la pelea ¡Suscríbete! 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 ¡The fight has finally begun! ¡Pretty one of these two waiting word on top! Casi que al lado. ¿Qué? Ay, mamari con el light. Podía cantigar eso con ran, con high kick. ¡No vino! Dicho aquí, lo eliminó porque no vino. Nice poke. Uh, gets the counter head to stand ran house. Get the punish, we got the punish from the hands. That's it. Set up. Great. Amari still winning though. Oop, gets the... Ah, he got a punish. Wow, that didn't reach. Oop. The active frames hit him. Uh... Corra. Contigo. Ese splash será el nuevo. Si. Pero es más tarde. Contra aquí eh. Ah, eso es verdad. Ah. Amari picked the first game. Or Oni cracking, as we all call him. He's gonna be like someone's flat now. Set him up with the head button and wake up. But I need to get that light bleed. Oh, he needs to block that stamina. The block of stamina does not push back. And you can punish your stamina forward. Oh. Oh. Nice, nice punish. Oh. We have to add into SPD. Is that gonna hit? Yeah, got him. It's not gonna kill though. It's not gonna kill. What's gonna happen? What's the mix up? Ooh. Wow, that hit so... So weird. I don't even... I don't even know how that hit. Borra trying to stay alive. Nice, we're punishing the structure. Borra needs... Borra needs to stay impatient. Nice, confirm. Get the headbutt. Catches him in the post. Nice and tired. It's a trade, but he gets him off. Borra needs to block that high. So he can actually get him. Gets the midi roundhouse... Gets the midi forward. With the hands. They both have meter. Can Borra bring this back? Oh! That cost. They all come down to this. Let's see what happens. Match point for a Mauri. We get the... Issun a drop. I don't know what he was trying to throw there for. Oh! Nice. We ate it up to be accepted. That hit really weird. Needs to be careful. Ooh! Nice punish. He punished some time. Nice Cara throw. ¿Qué es lo que pasa? Oh, no lo hacía. Ok, Borra, está ahí atrás. Muy smart. Ahora Borra tiene la flea, solo tiene que mantenerlo. Oh, él tiene la throw, la trip guarda, creo que. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Uno, uno. ¿Quién ganó? ¿Cuánto? Pero ganaste tú. Ganaste tú, él. ¿Qué? Nice punish by Amaury. Borra needs to start blocking that high. Y ya está, pues, pushback. Oh, nice way to get out. Oh, he couldn't punish that. It's minus eight. Now, Maury's really just keeping them out. He's just not trying to commit. Keeping them out with the jabs. Oh, tried to catch him with the Barcelona, but then... Oh, we got a punish. Got the sweep. Stops on his chest. It's strong. Borra needs to start blocking that high. Because then he can get the punish. He has to block the parable. He's going to castigate. Gets the anti-air. Nice anti-air choke. We got two. Now, Borra has the life sweep. Fifteen, fourteen seconds. Oh, oh, nice. Nice. By Maury. He actually saw that coming. Match point for Maury. Let's see what's going to happen now. Baited the focus. You get the link. Full link. Jabby exit. Oh, missed the link. Nice to be careful. Crossed him up. Car throw. He takes. Nice. Takes him up. Oh, just walks up and does man throws. Baits out the reversal with the EX head bug. But, Borra's looking pretty grim. Can he make something happen? Oh, wow. Yeah, it gets chipped with the EX head bug right there. Chun Lee. Chun Lee and Takaño. Wait a minute. Chun Lee and Takaño, you say. Chun Lee. Where is Chun Lee? And here we want... Ah! Joy and Xavi. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no quieres ver porquería? ¿Tú no quieres ver porquería? Sí, contra él. Tú y él. ¡Tacaño! Tú con él. ¿Ya tú jugaste? ¿Cuánto se fue? Ah, ok. ¿Qué si no me dicen los results? No, no me entero. Para ti te va a tocar con Ferny. Ferny, te toca con él. Ah, ¿tú ganaste? Él te ganó. Ah, pues tú contra Ferny. Ya vete. Yo quiero ver. Silenciosa. Julio, yo quiero ver las manos. Yo quiero ver. Es de un concha así. Chulita ganó a ti 2-0. Chulita ganó a ti 2-0. ¿Dónde estás? Está pasando, porque tú perdiste. Está pasando. Está pasando. Sabi, sabi, sabi tiene aquí que probarme a mí. Que ya es San Gil, tú lo entiendes. ¿Verdad? Le voy a poner para que la cámara, para que nos vea. Para que me vea a mí aquí. Diciéndote. Mira. Entendemos. Entendemos el match. Dicho por él. ¿Qué dice Eric? ¿Qué dice Eric? ¿Qué dice Eric? ¿Qué si tenemos qué? Como rey y mira el de 3. El de 3. El de 3. Ninja. Mira, se puso la capucha. Ya, lo joder está. Inhalando el high. Ay. Botón check, botón check, botón check. No, no, no. ¿Tú quieres que yo te lo recupere? Tomo un match con T-Hoggy y te lo recupero. Mira. Este Carlos, acuérdate de lo... Que no se me olvide, pues. Mira, Winner Brake, Winner Brake. Enseñame Winner Brake ahí. ¿Cuál es Winner Brake? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero ver este match. Pues yo quiero ver como... Pues ya, esto han jugado un par de veces. Pero yo lo he ganado. Pero yo quiero ver como sabía... O sea, ha flado. Vamos a ver. Un saludo. Un saludo para atrás que no te mueva nadie. 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 O sea, que no te mueva nadie. Chuega. Nice. Reconoció el foco y lo castigó. Vamos, estamos ganando por vida. Nice DP de parte de Xavi. Uy... Vamos para el frente, cara a Trouk. ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Casi me gusta! Sabini se está comprometiendo manteniendo el ring ¡Delejido! 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 ¡Sí! ¡No paré! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Lo mantengo para afuera! ¡Nice! ¡Tile King! ¡Vamos a brinca el padrack! ¡Vamos a ver! ¡Despedida! ¡Vamos a ver! ¡Buen trade! ¡Manteniendo afuera! ¡Y así! ¡Muy buena! ¡Y buen chorio! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Todo ahí está! ¡Buen bait de parte de joyo! ¡El Super Reef! Acuérdate de... ¡Está bien High Kick! ¡Está bien High Kick! ¡Está bien High Kick! ¡No! ¡Es que! ¡Ele hubiese tirado! ¡Está bien High Kick! ¡Jarle beso y ya! ¡No! 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 A ver... pero ese reed de parte de joyo quedó super fuerte... He gets the trade, y Xavi se sale en la situación Oh! Reset, tenemos reset, el stone esta trepado Xavi, Xavi ahí, tranquilo Jugando super bien, pero el macho es lo mismo Se salió ahí manteniendo hasta donde recuperar Oh! Espérate, ahí está Ahora hemos estado en los ceros, voy yo Podría haber hecho un Connishman maximizado, pero está bien Oh! Tenía que tener cuidado En pillón para speedy de doble suplex, tenemos el setup No le salió el tele porque le hacieron fuego de 3 Oh! Buena! Estamos tratando de empatar el damage Oíste? Cuidado, cuidado con el poncho Cuidado! Jugando barra Buen Punish No llega, no llega Cuidado, buen sweep Wow! Sabía que iba a tirar, ahí No tiro, no tiro Y lo matamos Trató de hacer un rip de parte de hoyo, y no lo pegó Y lo castigamos Buena Xavi Este set está bueno Xavi tiene que tener cuidado, ya tiene el full meter Cualquier low es I-X-R En poco Buena, ponemos el asunto Cuidado con cuidado No tengo cuidado con esos labios Pues yo tratando de veintear los ser, los normals Buena! No te puedes salir, no te puedes salir Y, ahora sí Sacamos, veinteamos el... Se cogió, trató de de caminar para el frente Vamos a ver, no quiere ir a comprender las barras Y... Buen sweep Está bien, está bien Estamos bien todavía Tenemos el mix-up de la pared Y... Y tengamos a Choruken como quiera Después del vlog del... Yo pensaba que iba a hacer teleport para irse Cuando brincó el Jumping High Punch Dice pegado Pero le quedó cabrón el Rido ahorita Oh, dentro hoy, pero no puedo decir mal Buen ponis de falta Xavi Me va a el Caratron, pero no llegó Oh... Le quedaron Choruken Tono 1, gente Otra vez Nuevo a here's speedy ¿Qué ha ido? ¿Dónde recuperas las armas? ¿Dónde recuperas las armas? Point with Punish de parte de Joya, la Traction Forward de... ¿Qué ha hecho? Point, Joya A ver... No, 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 no... ¿Qué ha hecho? A ver ahora que va a estar. Pero me van a tener el Rain. ¿Qué ha hecho? Voy a ir a donde baiter los adultos pero se lo está comiendo. Ahí está, voto de mi hijo. Están ganando la vida. Por eso está cargando la barra, por eso está cargando la barra aquí. Para tener el Red. Uno más y ya tiene refocux. Y, ya tenemos refugio, voy a tener cuidado ahora, sabe? Uy, no le castigó, eso podía haber sido IEX, aquí esto está bien tenso, se podía ver cuando descendiste entra al barro, lo tiró muy temprano, el hitstone no lo dejó pegar, ya lo empty jump speed, que podrá hacer sabe aquí, pero ahí tiene IEX, tiene cuidado una vez un extreme hand, podrá hacer algo, ¡Oh! Wow, wake up UX suplex, yo no me esperaba IEX esto, todo bueno. ¿Tú ganaste? ¿Cuánto? Ok. Acá. ¿Dónde está Ifrit? Ifrit y Angelito aquí. Acá. Sí, hay gente. Te toca conmigo. No, todavía. Pero, ¿hay alguien más antes que tú? No. Ya eso es top 4 de Winners. Pero ya todo es stream. Ahora. Cuidado. El que gane de aquí. Sí, ¿no? Let's get started. Fight. ¡Ah, chau! ¡Qué pequeño este es más! pero solo uno va a ser declarado el pez de verdad es que no se quien es, tu lo conoces? acuérdate que mono es una celebridad ya empezamos a ver Eric esta mirando aqui detenida fijamente tu tienes que usar esa movida con el high kick casi no lo usaste con eso wow me interrumpí eso con el jam ay muy temprano que es el space op giros a mi man y el tele por ahí muy temprano puso ir con el backdash ayyyy castigamos el tele por con el steam de mi no 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 wow eso cruzó el camino no 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 pero tu puedas hacer un paso y sin la parte de de expert y y que va a pasar aqui oh que van con las equipes pero eso ya no combat estaba muy lejos lo que va a pasar Vamos a ver que va a pasar, estamos con poca vida, traté de renallo ahí, pero pudo entrar con él, con esa costa. Eeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yyyyyyyyyyyy Yyyyyyyyyyyy Solo un granito, te T'apおお aanyyyyyyyyyyyyyy Tratando de pegarle algo para ver si la abre, pero el Freak como que acaba cayendo para el take. ¡Oh! Buen point. ¡Ay! Pero mayor le peinicito, hombre, después. Ahora el setup, ninguno, se metían afuera. Ah, vayamos al link. Full Trader. 0-4, pero ¿qué es que amo? Patron, el setup aquí. ¿Ves que camina? Él hace un paso y después lo hace. Muy buen, si se falta de Ifrind a la crucha que tiene que irte. No hay problema. ¡Aaah! ¡Oraba! ¡Aaah! 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 todo eso todo eso y terminamos con perfect y Fritz se lleva esta 2-0 ok, ahora tenemos en losers Xavi contra HiZek Xavi, Xavi Xavi, Xavi nos quedamos ahora cuidado cuidado Xavi 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 ¿Quién es campeón? ¡FUIT! ¿Qué estáis jugando? No no, ¿Qué estáis jugando? EHÍIN successes Carlos no quiero más ¿Quién es muy joelado? Los dos son panas, siempre han jugado juntos, a ver como va esto, uh y en el stage de Haggar Esto es power up para Hisaac, Hisaac usa Haggar, y Hisaac se caga con el color de Ifrit, la última vez que todos jugaron Hisaac, ya no sé, uy buen bait, counter hit fierce, trade, ay no pudo pegar el otro, wow la cogió, entonces que trató de tirar a Hisaac y... Tenemos dos de cabras corridos aquí, wow el trade, y chipeado, eso después de bloquearlo también es 0 on block, eso no se puede castigar Vamos a ver como Xavi se adapta ahora, Xavi con todas las barras Buena reacción de parte de... o sea, ahí se castigó muy tarde y como quiera se había estado listo para castigarlo con Shoryuken Y... el mareón se prepara, el último mix up, y uno mide ahí, vamos a ver... Wow ese trade, y ahí lo acabamos con el video, keep confirm Y ahí salió Haggar, ahora es que se supone que Erick haga power up Haggar salió, ahora Haggar está corriendo todo ese stage Ahora Erick se pone... uuuu, pero comemos con un counter hit focus Se voltó, ya empezamos con toda la vida Caratro, set up, y la mareamos Y... Erick tiró el como quiera al Shoryuken por si fallaba Ahora mismo... que va a poder hacer... Uy, podíamos basear, pero... No pegamos el ultra, pegó el tag el combo, pero no es el ultra Xavi tiene que tener cuidado Y Xavi lo coge con el counter hit medium punch El que pierde aquí se animía Xavi con una cara seria, enfocado, de que entendemos Eso es lo que está diciendo Xavi, entendemos Xavi pegó la dive kick Te pegó las pies de Isaac Por eso es como que te aguantas las piezas en el aire Xavi manteniendo su distancia Entra, pero no se compromete Y bueno, para cargar el parra Paré, set up Eso es un save jump Counter hit roundhouse Vamos a ver, entramos, eso es ventaja Well confirm que parto del jab Lo pudo competir bien Pero Xavi también lo cogió con la crashing forward Eso es lo bueno que tiene Y eso linkea Dos hits Si Bueno, hay aparte de rico reconocer que pegó y que va a conseguir seguirlo Ops, sospeiteado Estamos empezando con mucha vida El campeón tiene poca vida Yiii, podía haber castigado esa crouching middle kick Con un jumping Entramos, no hay salón anti él Pero como quiera tirar el churri cuando explota el jumping Ahí sale Ay, fallamos El link Se va a costar Uh Un poco Tenemos que tener cuidado Ya entonces ahora Estamos en Scramble situation Yiii, lo convertimos No vale salir ultra 1 No pudo castigar Tenen cuidado Xavi ahora Ya Isaac, el que canta se lo mata Tratando para el chip Xavi Yiii, el chip está Y ahí lo chipeamos con crouching middle kick Xaduco Esto ya está, match point pasado, yiii El que pierda aquí se elimina Yiii, esto es un buen bait Cambiamos barra Oh, trató de hacer un bait ahí con el iX Tiene un bait Trató de tirar ahí Es un negativo 3, no puedes tirar Parece que está todo van a tirar entre medio de eso Xavi como que caminaba atrás y sale del range Son muy buenas de parte de él Oh Yiii Calgado, calgado Yiii, Xavi se lleva el match Y Eric está eliminado Xavi se lleva el SOS Ahora tenemos Este... Hollow contra Fernix Aquí Dale No lo sabe porque fue el que la arreglo ¿Quién es el primer jugador? ¿Quién es el primer jugador? ¡HÚLACADOS ¡HÚLACADOS ¡ jajajaja esta foto esta en cara de los sidebots mira a ver si los usas para esta foto esta en cara de la batalla muy buenas noches estamos aquí presenciando una pelea una batalla tremenda del indio miren ese indio el under knockall es perfecto pa 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Uy, lo chipeamos! ¡Wow Ferny está! Deja de quitar esa botella ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, lo castigo! Pero vamos ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 todos los cypher del mundo no te pueden cubrir la sal que te acaba de pasar fernigado, y Xavi se tira al piso con el comentario que yo dije que te quede, te quede ya, yo no se que podemos decir con ese man no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy viendo ahora va hombre Cangri, donde esta Cangri? yo no, Cangri, contra Amaury y a ti te toca después con Ifrit con Ifrit inf Ok, se va a ser salado suave este suave 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 Get fucked. The world's fiercest fire going. We get to the last warrior standing. Ha ha ha. Ow. ¡Oh! Mmm, ha hecho de que a First Attack yo no creo que iba a poder Es que, hermanos, te estamos copados con el evento, ¿eh? Ni he practicado Three Fighters, solamente es el masquero y otro que puede Y aquí vamos Vamos a ver si es Kango ¡Ay, arreglar eso! ¡Holy crack! ¡Infantlosers! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Pogimos el Crowster Para mover el peró, fue paciente, no te quiero ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡No puede! ¡ah! ¡Ah! No se puede cambiar! ¡Ah! ¡Ya no se puede cambiar! Tú me viste poder cambiarlo, ¿verdad que no? ¡Testigos! ¡Testigos que me vieron no poder hacerlo!! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos a arreglar esto aquí! ¡First Player! ¡Jason! ¡Uff! ¡Qué diablo! ¡Sup! ¡Gross of Tatsu! ¡A Roundhouse! ¡Buen set de 22! ¡Uh! ¡Buena! ¡Predió! ¡Pero fue más fuerte! ¡Buen castigo de parte de ahí! ¡Sahí a la parada! Son menos tres, me lo puede castigar a menos de que estoy bien cerca con la poma ¡Uh! ¡Buen castigo de hit! ¡Pero te lo convirtió! ¡Estamos ahí con vida más o menos! ¡Estamos más o menos igualados! ¡Oh! ¡Buen castigo de parte! ¡Pero lo voy a conocer! ¡Ay! ¡Pensaba que iba a cruzar! ¡Pero no cruzó! ¡Y Jason salió al primer match! ¡Primer round! ¡Pero! ¡Y si tiene tres barras! ¡Me va a hacer algo pasar aquí! ¡Slide! ¡Tengo respeto a la distancia! ¡Uff! ¡No lo hizo ese dock! ¡Counted hits! ¡Ni un buen! ¡Pero ya lo convirtió! ¡Pero ya lo he puesto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero ya lo he puesto! con el setup de T-Rex Psycho-Stick. Ay, pero no puedo convertir el combo ahí. Ya Jason se sale de la situación. ¡Y buena! Mangaron el jump back, le dieron el patrón. Eso es full damage. Va a tener poca vida ahora. A ver qué va a pasar aquí, mix up. Uh, bueno. Eso tiene el proyecto de invincibility completo. Eso... Jason parece que no sabe qué podía hacer eso, pero sí. Me puede brincar para atrás con prescribes contra D'Caprio si está con el charge. Va a hacer trip guard. Un pick guard bastante paciente. No se ve que Jason va a ir con el T-Rex. Y X, empezando. Ah, tenemos que la Luquic. Vamos a llevar a Tatsu. Vamos a ver... ¡Buen KOF, pero no! Volvemos. ¡Yiii! Tiene una de parte de Infri. Es que el coca boca buscando sus botas. ¡Yup! Pero aquí lo cogemos. Le vamos a... Va a quitar. No va a quitar mucho. Pero... Le estamos dando dos barras de Capra. Eso es lo que pasa con el Rage Intimo. Y como quiera lo tira el Choryuken. ¡Ups! Y... ¡Ay! Fallamos en el FG luego otra vez. Podrá recuperar el macho ahora. ¡Ups! Lo cogemos con el FAKE. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora... ¡Ups! ¡Tiene el aire! ¡Yiii! Lo cogemos con Crash y Mideon. ¡No! ¡No! Muy buen match de Falterotto. Y eso será el primer match. Estoy pensando bien, pero ese match creo que hemos olvidado de llevar. Vamos a dar un buen combo de practicación. Un buen Swift. Soy del Whisper a Minim Thief. ¡Ay! No hay castigo ahí. ¡Buen castigo al Dimon Feliz! Buena reacción de Falterotto. ¡Oh! Se comprometió ahí. ¡Buena! Jason ahí falló también el FG a lo que viene después. No va a pasar. Vamos con la misma vida, más o menos. En 3-0. Tiramos el Sting. Sub otra vez. Buen block al cross-up. ¡Aaah! No le salió las manos. No le salió las manos. ¡Buen castigo! ¡Buen castigo! Hay que ver, esta match point para Jason. ¡Buen castigo! ¡Buen castigo! FDC, ay lo cogimos, pero no tiene castigo como quiera, por ahí, sweep, bueno, no hondió ningún botonza, no ha tenido buena defensa parte de Ifri, fallo, eso era ultra 2, lo mas probable, yiii, logramos entrar pero no lo pudo terminar, yiii, se comprometió ahí después del dive kick. ¡Akuma, ven! Eso fue a doceira Jason. Ok, ya vamos para el top 8, tenemos a Maury contra Fernie ahora. ¿Qué es que Fernie llegó? ¿Para el top 3, verdad? ¿Para el top 3, para el top 3? Es más, Hoyo y yo, Hoyo y yo primero. ¿Para el top 8? ¿Para el top 8? ¿Para el top 5? ¡Lo posote. Enbaración. ¡Suscríbete! No, no, pero soy yo, yo, soy yo. ¿Quién era el first player? La palanca mía, ¿verdad? ¡Suscríbete!